Y nuestro amigo hoy es el llamado gigante de Wanta, el señor Eliseo Arrieta. ¿Cómo está usted, señor Eliseo? Buenos días, señor periodista. Buenas noches. Buenas noches, disculpe. ¿Cómo está usted? Todo tranquilo, todo bien. ¿Cómo se siente usted? Está mejor, todo bien, estar cooperando, todo bien, más que nada ha salido de mi operación. Es su operación. Y estamos con la doctora Patricia Blanc. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿A qué operación se refiere nuestro amigo Guantino? Él, en el mes de febrero, fue intervenido quirúrgicamente para una extirpación de un macroaenoma de hipófisis. Ajá. ¿Qué significa eso? Que produce desde más o menos los 10 años el tamaño que él tiene. Es decir, es un crecimiento incontenible. Así es. ¿Qué edad tiene usted ahora, amigo? Ahorita tengo 22 cumplidos, señor. 22 años cumplidos. Ajá. ¿Es cierto que se crece hasta los 18 o 17 años, doctora? No necesariamente. No necesariamente. Uno puede estar creciendo toda la vida. Ah, digamos que sí, dependiendo de la gravedad, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo era usted de niño, señora Rieta? ¿Era más alto que los demás chicos? No, yo he nacido normal, normal he nacido. Yo estaba en mi tierra normal, estudiando. ¿De acuerdo? Siempre con mi papá viviendo normal, pero poco a poco he sentido dolor de los músculos, de todos mis cuerpos dolidos. ¿A qué edad comenzó a sentir esos malestares? Más que nada de 12 años, de 13 años, señor periodista. ¿A los dos? ¿Entre 12 y 13 años? Ajá. ¿Era mucho el dolor que tenía? Sí, bastante. Empezaron a doler mis rodillas, más que nada de ahí. Todo mi cuerpo y de ahí poco a poco mi cabeza y mi vista. Empezaron a nublar. ¿Qué pensó que era eso? Como allá vivimos en el campo, no pensábamos nada. Mis familias también se dijeron de repente si sale alguien de familia, pero no sabíamos que tengo enfermedad en mi cuerpo. Correcto. ¿Y cuándo fue que lo llevan a un hospital o a alguna posta médica o a algún médico? No, no hay allá en mi tierra, no hay buenos hospitales, no hay ni posta de salud por falta de... ¿Y cuándo fue? Ya lo entiendo. ¿Y cuándo fue que usted comenzó a notar que crecía y crecía? De 14, de 15 años más rápido y más que nada de 15 años para arriba, señor periodista. De acuerdo. ¿Se asustó? No. ¿Sus amigos qué le decían? Claro, mis amigos también, como mis amigos también, muy rápido y pasaron, entonces ellos también se me veían, pues, como estás creciendo más rápido. ¿Le preguntaban a usted por qué estás creciendo, cómo estás creciendo? Ajá. De acuerdo. ¿Se podía mover? ¿Se podía mover con facilidad? ¿Sentía molestias? Sí, perfecto. Todas mis columnas, todo eso. Sí, poco a poco he sentido. De acuerdo. Al final no podía ni caminar, ya. No podía caminar. Doctora, ¿esos dolores qué él siente? ¿A qué se...? Es parte de todo el proceso y parte de toda la patología del macroadenoma de hipófisis que él tenía, ¿no? ¿Los dolores son típicos? No, no necesariamente típicos. Digo, ¿de ese macroadenoma a qué se refiere usted? Forma parte de la sintomatología del cuadro, ¿no? De acuerdo. Más, se nota mucho más en él porque el tamaño del tumor que él tiene o tenía es mayor a cuatro centímetros. Cuatro centímetros. Y eso, digamos, en materia de tumores que es muy grande. Es grande. Es un macroadenoma. Es un macroadenoma. Es un macroadenoma. Es un macroadenoma. Contactamos con el ISEO y no dudamos, fue de inmediatamente... ¿Viajaron a Guantos ustedes? No, ellos llegaron hacia nosotros, así es. La Unidad de Apoyo Social del Sistema Metropolitano de la Soledad le brinda al ISEO todo tipo de ayuda desde albergación, ¿no? ¿Usted había tenido experiencia con algún caso similar? Durante mi época de estudio, sí, pero no del magnetismo que él presenta, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de estudiante? Fabulosa. Fabulosa. Pero como la de él, no. Ya. La sintomatología de él es bastante... ¿Fue también por un personaje que crecía mucho o no? No. No. ¿Pero que sí tenía una de normas similar? Sí, claro que sí, pero el gigantismo del ISEO es bastante mayor. Es bastante mayor. Y la otra persona que tenía dolores, etc., ¿similares a los que tenía él? Similares, similares. Dolor de cabeza, dificultad para la visión, malestar general. Muscular. ¿Cómo se siente usted ahora? Ahora se siente mejor, señor periodista. Antes me dolía bastante mi cabeza y todos mis cuerpos. Parece que algo amarrado, pero ahora está... parece que camino también más rápido, ¿no? Camina más rápido. Y todo mi cuerpo, sí, un poco... ¿Lo he visto? ¿Lo he visto entrar con una muleta? Exacto. Una pequeña muleta. Sí. ¿Para qué la usas? Sí. A las hostas yo caminaba con bastoncito, pero ahora siempre estoy usando mi bastón como tengo molestia en mi piernita. Tengo con eso, ¿no? De acuerdo. ¿Pero va a llegar el momento en el que deje de usar eso? Dependiendo de la evaluación, según como vaya, en este momento él desde la próxima semana va a iniciar sesiones de radioterapia. ¿Para qué van a hacer eso? Para esperar que el tumor que se... o lo que quedó de la estripación pueda disminuir. ¿Qué posibilidad hay de que esto se pueda reproducir? ¿En este caso? Sí. Digamos que hay la posibilidad si es que él no lleva los controles adecuados, ¿no? Pero es una cosa controlable, digamos. Claro que sí. Es una cosa controlable. ¿Él necesita algún tipo de dieta especial de alimentación? Por el problema muscular que él tiene, lo ideal es que él debe de bajar un poquito de peso porque ha subido bastante. ¿Ha subido de peso? Sí, ha subido de peso. Claro. Pero, Dios mío, mire 2 metros 10. Sí. ¿Cuánto debería pesar, doctora? Por lo menos, él está pesando en la actualidad 136 kilos. Debería por lo menos de bajar sus 15 kilos, ¿no? Unos 15 kilos. Aproximadamente, sí. ¿Usted tiene mucho hambre? Claro. Quiero decir, ¿usted come más que los otros que somos chatos? Claro, un poquito más, pero casi normal. Pero casi normal. Sí. ¿Tiene alguna dieta especial? No, come cualquier... Sí, ahora sí como cualquier cosita, pero no mucho. ¿En su tierra qué comió usted? Allá, como yo vivo en campo, más que nada, en parte de altura sí produce papa, tocho, uño, todo eso. Lo que hay, ¿no? Ajá. Pa, 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 todo eso alimentamos allá. ¿De qué parte de Guanta es usted? Guanta, distrito de Ayahuanco. De distrito de Ayahuanco, más allá todavía, a centro poblado de Pocahola, para eso se llama mi tierra. De acuerdo. Sí. ¿Ha trabajado en el campo usted? Sí, en el campo, más que nada, dedicamos ahí, criando los animales, en agricultor, sembrando papa, todo, más que nada, en eso nomás. ¿Y cómo se siente en la ciudad? ¿Está distinta? Sí, fue la primera vez cuando he llegado, para mí era algo raro, ¿no? Pero poco a poco estoy acostumbrando ya. ¿Se ha acostumbrado a la bulla de la calle? Ah, sí, fue. ¿Sí? Ajá. Porque es difícil, es bravo. Un poco difícil. Es muy bravo. Díganme una cosa, ¿lo han batido a usted? ¿Le han fastidiado la paciencia? ¿Otros muchachos han sido malos? ¿Le han hecho bromas pesadas? Claro, no mucho, no, mucha broma, no me han dicho nada. ¿Eso es una persona de buen carácter? Sí. ¿Es buena gente usted? Sí. ¿Es buena gente usted? ¿Es tranquilo? Sí, tranquilo, soy un joven más que nada, humilde. Un joven humilde, ¿no? Sí. ¿Y no, o sea, no ha tenido un enfrentamiento, un pleito con alguien, con un chiquillo que le ha hecho una broma pesada? Nunca. ¿No le ha provocado darle un manazo a nadie? No, no. ¿No le ha provocado darle un lapo a nadie? No. Bueno, eso. ¿La doctora lo atiende bien? Sí, más que nada, como yo, aquí en Lima yo no tengo familia, ¿no? ¿Está solo usted aquí? Sí, solo aquí en Lima luchando para mi vida. Gracias a Dios me está apoyando acá de la solidaridad. Ajá. Mediante Alcaliza Lima, la doctora Patricia Olano, ¿no? Ajá. Sí, claro que sí. ¿Cómo le contará a su nieto o a usted la experiencia profesional que ha tenido con el señor Eliseo? De la misma forma que la estoy viviendo, ¿no? Con mucha alegría y ternura que es lo que él nos brinda, ¿no? Porque es bastante tierno. Y es un chocho. Nos tenemos que ir a una breve pausa, ¿no? Nos tenemos que ir a una breve pausa. ¿Se puede quedar unos minutos más esto, caballero? Sí, sí. ¿Es usted tan amable? Muchas gracias. Muy bien. Volvemos enseguida. El señor Eliseo Arrieta, conocido como el gigante de Guanta, y la doctora Patricia Olano. Eliseo me contaba, durante la pausa publicitaria, lo siguiente. Lo va a visitar con cierta frecuencia el famosísimo Margarito. ¿Qué le comenta? ¿De qué conversas con el señor Margarito? Claro, él me ha visitado la primera vez, todavía cuando no me estaban operándome, él me ha animado bastante. Él tenía como mío, igual tenía tomor en su cabeza, pero dice que le han operado aquí en Lima. Sí, pues. Ahora ha quedado bien, me dice, así va a salir todo bien. Bastante ánimo me ha dado Margarito también cuando me ha visitado. ¿Lo ve usted a él bien? Sí. ¿Le da buena impresión? Sí, está buena gente, cristiano todavía. Es cristiano, pues. Es mayor que usted, ¿no? Mayor. ¿Cuántos años le lleva? Más o menos me ha dicho 58, 50 años, 59 años. 59 años. Sí. Efectivamente. Bueno, lo que tenemos aquí es una escena en la que está usted en el Parque de la Leyenda, señor. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Cuéntale al público, por favor. Claro, ahí como estoy trabajando ya, como yo siento un poco mejor ya, tengo ánimo ya a trabajar en Parque de la Leyenda, ¿no? Claro. ¿Y qué hace ahí estos niños? Ahora estoy empezando en la boletería, ¿no? En la boletería. En la boletería. Los niños que van, ahí está filmando autógrafos. Claro, claro. Se ha convertido en una celebridad. Muchos niños que le piden autógrafos. Sí, pues, los niños siempre me quieren bastante, piden fotografía, quieren fotos, más que nada, todas las gentes. Y se van a ir en ese carrito, ¿no? Ajá. Ahí está. Conocí a usted, conocí usted el Parque de la Leyenda, ¿no? Sí, ya en el Parque de la Leyenda, ya tengo ya mis amigos, ya todos ya me conocen, toda la gente también me conocen, me saludan. ¿Tiene algún animal favorito en el Parque de la Leyenda? Sí. ¿Quién es? Sí, por ejemplo, a mí mismo está por parte de la sierra, parte de la selva, los animales, de la sierra, los animales, más que nada en la selva. En su casa, en el campo, ¿qué animales tienen ustedes? Allá en el campo tenemos ovejas, tenemos llamas, alpacas, tenemos vacas, más que nada, todos esos animales. ¿Tiene nombre a los animales allá? ¿Le ha puesto nombre usted a alguno de los animales? No, solamente vaca, oveja, cabra, oveja, eso es malo. Claro que sí. Sí. Efectivamente. Doctora, ¿qué futuro tiene este hombre? Bueno. Buen futuro. Si siguen los controles con nosotros, perfecto. ¿Esos controles en qué consisten? Revoluciones por diferentes especialistas, entre ellos un endocrinólogo. Endocrinología, correcto. Así es, un neurocirujano, quien fue el médico que lo intervino quirúrgicamente en el mes de febrero. Y bueno, por el momento está teniendo evaluaciones por un especialista en radioterapia, oncólogo. Bueno, el resto de su cerebro es esto, normal. Sí, claro que sí. Completamente normal. Sí. O sea, todas sus facultades, memoria, habla, etcétera, etcétera, tal como lo acabamos de comprobar esto. Alerta total. Alerta total, efectivamente. Sentido del equilibrio y todo eso también. Perfecto. Perfecto. Claro que sí. Lo que pasa es que ha nacido. Se nace con esa situación. En el transcurso del tiempo, de verdad, va creciendo la tumoración. ¿Esto tiene un componente genético? ¿Esto es hereditario? De cierta forma, no. ¿Tendría que tener algún antecedente familiar? No. No. ¿Y con qué frecuencia se puede dar esto? Se habla de uno. ¿Hay estadística? Sí, se habla de uno cada mil personas que no necesariamente tienen que ser macro adenomas como las que él tiene. Puede ser muy pequeñito, a veces no presentan ningún tipo de sintomatología y durante toda la vida nunca se enteró la persona que tiene la tumoración, ¿no? No le causa molestias. Así es. Ni molestias ni se enteró. ¿Y le da alguna limitación? No. ¿Para su actividad mental, no? Su actividad neurológica es completamente normal. Son los casos como las de Eliseo, en la cual el tumor es grande y produce este tipo de síntomas y signos, ¿no? ¿Usted ha conocido a los familiares de él? Sí, conoció a su papi cuando vino la última vez, antes de que él se interviniera, algunos primos... ¿Vinieron a verlo? Sí, claro que sí. ¿Y qué le decían? ¿Su papá qué le contó? Muy agradecido por todo el apoyo que se le brinda a él. Muy contento también por la oportunidad, porque anteriormente él no tenía el acceso a algún servicio de salud allá, que es bastante dificultoso, ¿no? Este caso va a ser para usted, por supuesto, absolutamente inolvidable, ¿no? Sí, claro que sí. No por la esencia del caso, sino como persona. ¿Usted lo quiere este muchacho, no? Sí, mucho. ¿Lo quiere muchísimo, no? ¿Cuándo se dio cuenta que lo quería tanto? Cuando lo conocí. Al ver... Inmediato. ¿A usted también le pasó lo mismo, señor? Sí. ¿La quiso inmediatamente al doctor? Claro. Además es guapa, ¿no? Sí, bastante cariñoso, bastante preocupado de nosotros. Y claro, ¿no? Por eso yo también, yo vía como mi mamá a la doctora, y lo único. ¿Se me la responsabilidad o sea? Sí, bastante. Con él y con muchos más. Sí, ahí están las licenciadas, trabajan en ese albergue. Ellos todos son buenas personas, nos atienden bien. Bueno, acá los muchachos me están diciendo que me tengo que parar junto a usted. No sé si... No, no me atrevo a pedírselo, oiga. No sé si sea correcto. ¿Puede ser? ¿Qué dice usted, doctora? Sí, claro que sí. Puede ser. Vamos a parar. Despacio, despacio, despacio. ¿Y parece estar al costado, doctora, por favor? Sí, 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 claro. Bueno, ahí está con un problema con el cable. Bueno, ahí lo tiene usted. Yo lo que estoy viendo aquí no es un caso de gigantismo, estoy viendo un caso de una relación humana espectacular. La relación que se ha creado entre la doctora y este muchacho. Me parece algo absolutamente fantástico. Creo que lo que saco de este programa es eso. Más que los conocimientos médicos que tiene la doctora y que nos da y cómo funciona el cerebro y qué es una denoma y todo, que me parece, dicho ese despacio también, apasionante. Porque lo que me apasiona es averiguar por qué a una persona le da eso, por qué tiene eso. Pero eso ha pasado en segundo plano y en un día que no es un día bueno, porque tenemos esta cosa lamentable, con la que yo comenzaba el programa de la muerte de este muchacho, yo creo que sí es muy bueno que se haya creado este vínculo entre estos dos seres humanos, entre estos dos peruanos. Gracias, estimado amigo, lo felicito. Gracias. Que le vaya a usted muy bien. Muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Saludos en Huanta. Sí, bastante saludable. ¿Sigue naciendo pisco en Huanta o no? Sí. ¿No tomará usted supongo o sí? Claro, yo no temo, pero los paisanos toman. Muchas gracias, doctora, gracias. Gracias. Ha sido usted muy amable por haber estado con nosotros. Bueno.